En principio, ¿qué le parecen estos dos equipos y misiones? Bien, por parte del Barcelona decir que es un equipo eminentemente ofensivo, con jugadores partiendo desde la línea de atrás, defensiva, como son... Y bueno, comentar si lo de Beguiristain, pero Beguiristain es un futbolista que venía actuando más bien poco en el deportivo, con lo cual digamos que no es una baja, pues que en principio pueda ser sensible. Ante seria, solvente, contundente, prueba de ello es, digamos, acompañada también del juego de destrucción de Donato. De la Peña, viene a su lado a Ronaldo que recibe. Va a jugar con Ronaldo. Ha venido momentáneamente esa comunicación con nuestro compañero Manolo. Que crea una dificultad o una supriada minórica del Barcelona en banda izquierda con Sergi y con... Guardiola, balón en largo al interior del área, punto de penalti, Ronaldo fuera. Sí, está concretamente después de un rechazo, un rebote, digamos, o un intento de atajar ese balón por parte de Nando, que le queda en perfectas condiciones a Ronaldo, pero no lo llevó a su pierna buena y yo creo que quizás... Pueblo al Barcelona, balón en el área, Ronaldo... Él lanza Juan Carlos, Antonio Martínez Barretes, que Ronaldo no lleva escudo del Barcelona en la camiseta. Víctor Bahía, van a por el rechace, Flavio y Ronaldo con ventaja para el delantero. ¿Puedo la camiseta Manolo? Pues no, yo no, desde luego. Pues ahí está recuperando... La peña, Oscar, por delante anda Ronaldo, recibe Ronaldo, entra... ...Zulgrana. Nada más me imagino que... En toda forma ese control que ha hecho ahí Juan Carlos es maravilloso. Sí, sí, muy bien. El gesto técnico, digamos, es muy bueno, ¿no? El control que ha hecho, pues, haciendo el amago. El otro pelado del Barça, que juega precisamente ahora... Oscar, que se la deja atrás a Ronaldo, va a lanzar Ronaldo, ¡fuera! Ahí vemos repetido el extraño lanzamiento de Ronaldo, el Badona Semana, en la capital licantina, pero Zagallo anoche... Los ha seleccionado, recuerdo que Mauro Silva, el año pasado, ha tenido que desplazarse a Brasil, incluso estando lesionado. Largo, Sergi, para Ronaldo... Lardo... Ronaldo... ...Cidad de... De tarjeta. ...Ni una sola tarjeta, ¿eh? Sí, sí, en efecto, creo que... ...perfecto, creo que no ha habido acción. Tomes para Ronaldo... ...tiene delante a Mauro Silva... Va a centrar Ronaldo, pasado... ...Quién ejecute el lanzamiento de la falta... Allá va el brasileño, el balón raso, Son Gó... Luis Enrique ocupa la posición de media punta y usted va a mano izquierda. Bueno... Abelardo... ...el balón es para Ronaldo... ...Ronaldo va a jugar corto con Luis Enrique, devuelve este a Ronaldo, primera... ...el ritmo y con ocasiones... ...pues esto puede ser un buen presaje. Pues atención porque quien se va arriba ahora es el Depor... ...juega Flavio... ...Ronaldo... ...ya que no llega... ...Ronaldo... ...Figo... ...Ferrer... ...Ronaldo... ...perseguido por Mauro Silva... ...de la Peña... ...Ronaldo... ...Ronaldo... ...la pide Guardiola... ...ahí ven ustedes la... ...Luis Enrique... ...Ronaldo... ...ese balón es de nuevo para Luis... ...Guardiola... ...ese balón es para Ronaldo... ...Ronaldo que se va de uno... ...se va de dos... ...se va solo... ...tiene delante a Naybet... ...Balance... ...verdad es que... ...Ronaldo vive... ...exclusivamente para el gol pero... ...el público le piden más... ...espíritu de equipo... ...y es que tenía también a... ...a gente... ...dispuesta... ...grana... ...hemos visto también por ahí a Chiqui Vigueristain... ...que jugaría su partido número 400... ...Ferrer... ...Ronaldo... ...enseguida salga Couto por Abelardo... ...y se... ...termina ahí el riesgo ese... ...ahí está Abelardo de nuevo... ...ha jugado con Ronaldo... ...el Barça que hace un rato... ...que ha perdido el control del lado... ...de un asistente de lujo como era... ...Michael Laudru... ...temporada 92-93... ...eso es... ...del siempre... ...muy re... ...Sergi... ...Sergi para... ...Ronaldo... ...el... ...es Calendollo por ahí... ...Guardiola... ...Ronaldo... ...se va Ronaldo... ...se va Ronaldo... ...se va Ronaldo... ...se va Ronaldo... ...que maravilla... ...que maravilla... ...las indecisiones... ...gol... 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 ...de Ronaldo... ...para eso sirve... ...tener un jugador así... ...que está... ...en una mala condición... ...durante toda la tarde noche... ...es capaz de salvar un partido... ...y detener a su equipo... ...es embarullada... ...y como hay una serie de rechaces... ...de rebotes... ...y ningún descensor del deportivo... ...es capaz de alejar... ...esa... ...esa jugada que realmente no tiene... ...no tiene una salida clara... ...entonces en lugar de buscar un despeje... ...y sacar ese balón... ...de una zona... ...de peligro... ...pues vemos como... ...Ronaldo anda más vivo que todos... ...y bueno... ...en ese agujero digamos... ...que hay en esa posición central... ...es capaz de salir... ...con el balón controlado... ...con ventajas en los defensores... ...y plantarse solo ante... ...ante Sondú... ...y ahí con la derecha... ...ahí sí que realmente... ...es casi infalible... ...pelotazo del búlgaro... ...buscando a Ronaldo... ...el rechace para... ...¿quién para Ronaldo? ...ya va a terminar... ...el rechace... ...el rechace...